Pura Sangre En el universo de los paisajes más exóticos, donde el hombre, en la ruda faena diaria, lucha con la naturaleza para arrancarle a la tierra sus frutos. Surge la historia de una hermosa mujer, llena de coraje, de dignidad, con la fuerza indómita de la pureza de su corazón bravío. ¡Eres una ladrona! ¡Ladrona! ¡Ladrona yo! ¡Ladrona tú que no me quisiste pagar! ¡Suélteme que yo sea gracia, le voy a enseñar a respetarme a mí y a mi madre! ¿Usted no me va a soltar? ¡No la suelte! ¡No suelta esa boca! ¡Ay, qué me vas a respetar, muchacha! ¿Y quién es esa? Esa es Corazón Silvestre. ¿Se llama Corazón? Sí, será Corazón de Mapanare. Arón, hijo de aquellas tierras, estirpe de nobleza y valentía, despertará el amor de Corazón. ¡Ajá! Te agarré, ¿no? ¡Ay! ¡No se me acerque! ¡No me toque! Cúrame delante de la virgencita que yo no te gusto. Corazón descubre el amor, cruz y delicia que al final la vencerá. El odio entre dos familias, los Paredes y los Sarmiento, decididos a extinguirse unos a otros hasta su última generación. ¿Sabes lo que no me gusta? Que le hayan salido también ladrones y se quieran robar la tierra que es mía. Lo único que puedo pensar ahora es imaginarme a ese malnacido de Anastasio revolcándose, queriendo morirse rapidito para dejar de sufrir. ¡Ellos se mueren! ¡Ellos se entierran! ¡Ellos se pudren! Yo también amo un paré de eso. ¿Para qué sirve un cura? Damián, el hijo del mal convertido al bien. Tú serás el único dueño de cada uno de mis pensamientos. ¡Prefiero que yo le he dicho mil veces que yo me la llamo todo el día! Ese enemigo la llevará a convertirse en la flor de fino cristal que nació primero en lo más agreste de la ruda sabana. Realizada en la exuberante belleza de los llanos venezolanos, pura sangre.